¡Jóvenes! ¡Déjenlo a hablar! ¡Están en lo correcto! Están haciendo exactamente lo que todos tenemos que hacer en este país, supuestamente democrática, que es tomar las calles, defender nuestros derechos, rechazar la privatización del patrimonio nacional, rechazar la criminalización de la protesta, pronunciarnos a favor de un metro popular y servicios públicos, gratuitos, para todos. Si no ganamos esta lucha, jóvenes, amigos, vienen por la UNAM, vienen por el IMSS, vienen por todos nuestros derechos y todo nuestro patrimonio nacional. Tenemos derecho de pasar por esta calle, que la reforma pertenece a los mexicanos. ¡Miguelange Mancera! ¡Escúchanos, por favor, Miguelange Mancera! ¡Deja de ser un compinche de Enrique Peña Nieto! ¡Deja de ser un gobernante represor! ¡Tus policías están bloqueando las calles! ¡Están limitando la libertad de tránsito de nosotros, los ciudadanos mexicanos, que queremos manifestarnos pacíficamente por nuestras calles! ¡Bravo! ¡Bravo, Ackerman! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Bravo, Maestro! ¡Bravo, Maestro! ¡Miguelange! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!